De mis cumpleaños Yo no estuve invitada Eso fue porque tenía que hacer algo malo Y en la isla de los perdidos Ser malo era algo bueno Ajá ¿Con qué los rellenaste exactamente? Dicen que la cocina es como la química Así que combine todos los elementos de la tabla periódica Es probable que no haya debido incluir el azufre Debes ayudarme Usa tu magia Claro que... Pero solo por esta vez Oh, mágico libro Siempre me he preguntado sobre el sabor del ununceptio No te equivoques Que los cupcakes de Eevee Hagan una explosión de... Pero solo por esta vez Oh, mágico libro Siempre me he preguntado sobre el sabor del ununceptio No te equivoques Que los cupcakes de Eevee Hagan una explosión de... ¿Y ahora qué?